Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Lélez Comenzando el año otra vez, ya todos juntos otra vez Este programa que hacemos todos juntos Y bueno, con muchas expectativas y optimismo Seguimos en Gerencia para Todos Y conversando el tema de petróleo, economía Y cómo funciona el mercado petrolero mundial Esto con el objetivo de que nosotros como venezolanos Dominemos este tema, que es tan importante Recuerden además la trivia que tenemos Relativa a cuántos A cuántos litros equivale un barril de petróleo Escriban a arroba gerencia todos Yo digo 110 Por ahí diciendo el número Vamos a ver quién acierta en este tema Mencionábamos hace un momento el tema Ha referido a por qué los precios del petróleo están bajando a nivel mundial Tiene que ver con el interés de las economías del primer mundo En reactivar sus aparatos productivos Decíamos que para los consumidores de petróleo En todo el mundo los precios más bajos significan un ahorro Los niveles actuales que tiene el precio del petróleo Significa un ahorro de más de un millón de millones de dólares Para los estadounidenses equivale un recorte de impuestos de 110 mil millones de dólares Para China, cada dólar Cada dólar que disminuye el precio Significa un ahorro anual de 2.600 millones de dólares Y otro factor muy importante Es que la agricultura mundial Se beneficia también de que el petróleo baje Ya que un dólar de producción agrícola Consume 5 veces más energía Que un dólar de producción manufacturera Y esto es lo que está incidiendo En que los precios del petróleo bajen ¿No querías agregar algo? Estamos recibiendo respuestas de nuestra trivia Y hay un usuario que nos dice que depende del barril Y en verdad tiene razón y se lo diremos Ah, interesante Pero entonces ¿Cómo vamos a calificar quién acertó y quién no acertó? Mira, otro dato muy importante que nosotros los venezolanos debemos saber Hay un mercado bursátil O de commodities La palabra exacta Es el mercado de futuros Donde se transan contratos de compra y venta de commodities Como pueden ser el jugo de naranja El petróleo, el petróleo, el maíz, el trigo Y ese es un mercado que indica cuáles son las tendencias futuras Por ejemplo, ahorita los indicadores de los mercados a futuro Los contratos a futuro de petróleo Para el año 2020 Estamos en el 2015 Se están transando en este momento Contratos a futuro de barril de petróleo Para el 2020 En 85 dólares el barril Hay que ser eficiente por eso En el uso de la energía Del petróleo Y también Hay que ser eficiente En llegar Adecuadamente a nuestros destinos Por eso Vamos a conversar Con Henry Méndez Traffics TNO Adelante Henry Gracias Rafael Fuerte abrazo para ti Para toda tu audiencia Buenas tardes amigos constructores Que a esta hora circulamos Que hay un servicio en la Gran Caracán Vámonos a la Panamericana Atención porque tenemos cola fuerte En los alrededores de la redoma de los teques Lenta la recta de las minas Muy lenta también A esta hora la redoma de San Antonio Por la presencia de efectivos De la Guardia Nacional Bolivariana Y la PNB Se respira un clima tenso Lo que ha llevado a algunos supermercados A bajar la Santa María Y desde tu cámara No, 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 traje, traje eso Quiero probar esa como graba Bienvenidos, bienvenidos Una vez más a Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos Y visitar nuestra página web Gerenciaparatodos.com Esta semana hemos tocado el tema Petrolero Están administrando información valiosa Para todos los venezolanos En cuanto a la importancia del petróleo En nuestro país La importancia de los petróleos Y hay datos Que son muy gráficos En cuanto a la importancia De la organización De países productores de petróleo Y fíjense un hecho En estos momentos Las economías De los países principales Del primer mundo Necesitan reactivar Sus aparatos productivos El crecimiento De la producción de petróleo En los Estados Unidos Supera por sí solo Todo lo que produce Cada uno de los países de los petróleos Sin contar a Arabia Saudita ¿Tú tienes ahí unos datos Alejandro De producción De millones de barriles de petróleo De cada país Para darnos una idea Por favor Por ejemplo Arabia Saudita Produce 9,55 millones de barriles Diarios De petróleo Diario Después le sigue Irán Con 4 millones De barriles De petróleo Diarios Le sigue Los Emiratos Árabes Con 2,67 millones De barriles De petróleo Diarios Más abajo En el quinto lugar Kuwait Con 2,63 Y muy cerca Nuestro país Venezuela Con 2,36 millones De barriles Diarios Noticias Otro Más abajo Más abajo Más abajo Directo De cuatro la 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 D La Es nuevo, es nuevo, es nuevo hacerme feliz Es nuevo, 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 si tú no estás aquí Mira, ¿y ese tema nuevo qué significa para ti? ¿Cómo hiciste ese tema? Porque para mí, desde que yo empecé la música, todos los caminos en la vida se me empezaron a abrir y todas las opciones que me están planteando ahorita son nuevas Pero tú no eres tan nuevo Sí, vale, digamos que sí Esta es la de audio y esta es la de video Hubo un superior infierno, de video Y esta es la de audio Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias a las personas que nos están comenzando a enviar la trivia relativa a cuántos litros equivale un barril de petróleo Gerencia No está lejos, dice Gerencia Está cerca Está cerca Bueno, ya saben, a través de arroba Gerencia todo, por favor díganos ¿A cuántos litros equivale este barril de petróleo? Podríamos decirlo en estos términos, en el Banco Central del Mercado Petrolero Mundial ¿Qué te parece Alejandro? Me parece muy bien, pero a propósito del OPEP y del poder que tiene el OPEP, es importante aquí citar una opinión de un experto Al-Gualib Bin Talal Que debe ser saudino El príncipe saudita Y él dice que si se retirase del mercado parte de la oferta del crudo y hay crecimiento de la demanda, entonces los precios podrían subir Pero asegura, y aquí esta parte es importante para que tomemos las previsiones del caso, asegura que nunca más se verán precios de 100 dólares Ah, un detalle muy importante Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves No, 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 no.